Y llegó la cumbia, atrevida, ¡ay mi madre! ¡Suscríbete al canal! Y con ustedes, el bajista más loco del mundo Y con ustedes, el bajista más loco del mundo Y con ustedes, el bajista más loco del mundo Y con ustedes, el bajista más loco del mundo Y con ustedes, el bajista más loco del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!